Música Hoy, este, un poco lo que ha sido un tema para hacer la discusión en la clase pasada y abrirla esta semana. Un poco lo que hace Jung que es hablarnos de la conciencia. Y un solo punto, porque es una palabra por la que no se puede estar encontrada ahora, que es la de la tercera, que está plomento. Y por un lado es la conciencia de los trabajadores, como aquellos que mueven el mundo. Ustedes saben que eso estuvo siempre en el corazón de todos los movimientos del siglo XX. Y por otro lado es la conciencia de aquel que se da cuenta de que la tecnología implica una pérdida de la libertad. Que está implicado también en el trabajo. Porque uno de los problemas que existe todo el tiempo alrededor de esto, incluyendo la inteligencia artificial, es la conciencia. Y la conciencia tiene muchos dobleces y muchos conflictos. Y vamos justamente a volver hacia uno de ellos. Ahora, este, una pregunta que quiero hacerles a ustedes para empezar es, ¿entienden los procesos cognitivos, los procesos cognitivos de inteligencia artificial? ¿Los entienden los procesos cognitivos, los procesos cognitivos de inteligencia artificial? ¿Materiales exclusivos? ¿Por qué? Porque pareciera que la inteligencia artificial, independiente, personal o no, únicamente se le puede asignar a los seres vivos propiamente en la inteligencia artificial. ¿No? Pero regularmente, el alma, el espíritu, la conciencia artificial, o se lo aplica a todos los racionales, o se lo aplica a los hermanos, ¿no? Como en los perros, pareciera que las máquinas no pueden ser espíritu. Espíritu, exacto. Sería una. ¿Todos concuerdan? Otra idea es ser. Máquina. Ahora, cuando decimos esto, estamos de acuerdo, es que los procesos cognitivos de inteligencia artificial son materiales. ¿Qué significa esta concepción de los procesos cognitivos? Es decir, nuestros procesos cognitivos son materiales. Sí. O sea, si materiales no hay materiales para no utilizar necesidades espirituales como puramente materiales, es decir, no hay ambiente con la materia, ¿no? Entonces, parece que sí, ¿no? Sí. Hasta el profeta parece que sí. No habría, no hay identificación, digo, es que se puede hacer perfectamente materiales. Objeción a eso. Sí. Hay patrones. Sí. Como formas, como matemáticas. O sea, cómo van corriendo las, las... los caminos. Ajá. Eso es lo que está más allá, o sea, digamos. que toman las cosas o sea, ahí es la mano entonces sí, oye la cosa que podría ser candidata o sea, la o sea, la o sea, la o sea, la oye yo voy a llevarse a todos la ENA uno de mis profesores que estudian además que mismo estudian grupos pues no no es lo que vivía sino espiritualismo y que reciben a los espíritus pues entonces si hace cuestión material y espíritu ellos reciben y tú hablas con otro tipo de pensamiento entonces si existe tomarnos una parte material que por lo menos al eso cognitivo en sí que es que sean materialistas o sea lo que me es que sean materialistas porque es decir que llamemos un proceso cognitivo que son material sabemos en principio que los producen y entonces está fundamentalmente y tenemos una posición materialista todos nuestros procesos cognitivos la conciencia la parte serían productos de la materia lo cual implica un cierto determinado es decir que las condiciones de pensar estarían exclusivamente determinadas opciones materiales sí o sea es difícil decir prometerse a un materialismo más absoluto es más difícil hacerlo es más difícil hacerlo porque bueno la 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 claro yo yo estoy de acuerdo no podemos comprobar que haya humano de la o sea inteligencia artificial se llama singularidad a este a inteligencia artificial autoconsciente y y se le llama haciéndose eco de que eso rompe este no que la vuelve nuestra autonomía que es una tensión entre una explicación exclusiva esta y una este y la o sea y el asumir puedes elegir libremente puedes educarte puedes aprender puedes formarte con gusto samar que acabo de la entrevista de de qué bueno que este el pedrío y él es materialista ¿no? de todo la cuestión biológica y además de la del determinismo ¿no? todo tiene las adaptaciones de todo lo aprendido no sería un proceso natural ¿no? la formación sube y me sorprende que sean tan matemáticos pero no es lo normal no es lo que normalmente se piensa pero ¿no te quedas a la como no sean docentes matemáticos o no puedes pensar las palabras eso es comprobable hay un o sea si hay cierto problema en este en son solamente pensamiento o sea es si inteligencia artificial no piensa ¿no? es lo primero y ahora este para explicar ¿no? es por eso uso la para evitar es que todo lo que tome la tecnología que usemos nos va a meter ¿no? definir que es pensamiento y cómo distinguir por ejemplo de ciertos procesos o ciertas formas de deliberación que no son por ejemplo conscientes comunidades este comunidades y comunidades ese tipo de cosas vamos a entrar con más detalle a verlo pero como los distinguimos es problema pero tradicionalmente se ha dicho que el pensamiento es un estado no determinado por totalmente determinado posiciones materiales porque si no como cada uno de nosotros piensa etc te veo resunciar en el asunto vamos a ver qué tal vamos a abrirse en realidad más que avanzar vamos sí yo creo que viene siempre como o sea estímulos yo creo lo dije en el asunto de su interno creo que en el asunto nosotros pero yo creo que la forma en la que tu cuerpo funciona en el asunto químico fue en la materia en la no es el punto es y eso o sea que es lo que no puede yo podría un poco en duda es el aspecto determinado más que los malos que todo esto y el punto de la complejidad no estamos hablando de los oresivos de el neurona y nuestras ideas no hablan de todos ni siquiera de un conjunto de varios entonces al instrucimiento de ideas lo que hiciste sería una cuestión de no ser que león en conflicto con otras hormonas cumpliendo con el pensamiento y ello lo que no sé que la biología dice que las neuronas no todas las ideas de todos los tratamientos de cómo funciona la revolución otras cosas que tienen que ver que aún así son no sé partículas cosas no solamente la física o sea una única tarea es justo para la pregunta de el texto de Popper sobre cómo puedes hablar exactamente es decir hay una explicación mecánica explicación mecánica es mostrar lo que tendría que hacer cómo hacer una función lampada o el principio de incertidumbre nunca podemos determinar cómo se produce un fútbol podemos acotar pero eso alguien no 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 una duda entonces por ejemplo alguna discapacidad por ejemplo o alguna parálisis cerebral o sea lo que determinaría es es eso materiales no materiales significa una alteración capacidad de comprensión y en términos generales digamos la investigación del cerebro se va a ver efectivamente si hay el cerebro o sea estaba mentalmente había honesto pero la exacta estaba a a a a a a a a porque todo esto o sea una de las cosas que más me ha impresionado es saber lo que es la frenología es los que se supone que los cráneos como este tipo de cráneo que veía como el se iba a ser como con gente exacto de los principios del 19 de eso decía el cráneo y ático de ciencias esto esto que claramente es una sin embargo es es se llama el cerebro eso es increíble era que dependiendo de las en el cráneo es decir en la cabeza estaban en que funciona el cerebro la tecnología no se abandona poco a poco va a comprarse la idea se es que droga científico descubre la fascia la fascia es tiene un problema en el lóbulo izquierdo específico en el lóbulo izquierdo la posibilidad de hablar pero las palabras increíble o sea pero lo que es más más es que cuando esto pasa entonces para compensar el cerebro es una cosa todavía excelente pero digamos efectivamente se suele estudiar en los dependientes tienes un accidente ¿no? es la transmisión de los procesos documentivos no se pierdes por ejemplo la posibilidad de las palabras pero no de entender pero puede pasar al previo puedes perder el sentido de lo que perder el sentido de cómo organizar las palabras en fin bueno es tampoco me parece un momento lo que hace la discusión que quiero tener me interesa mucho ver no solo este material materialismo que tiene el cuerpo es una máquina una máquina podemos crear máquinas que pueden representar nuestro proceso y para eso digamos en qué momentos se desarrolla o en qué momentos se desarrolla esta idea es increíble cómo ha cambiado el tratado del hombre de Descartes como ha cambiado todo el cerebro y de la forma que comprendemos como pensamos de Jesús as que o sea que era el cuerpo antes de el cuerpo antes de ser un un problema un problema además en el mundo clásico tampoco había así que no si es una cara pero en Aristóteles el cuerpo se da el hombre en la tradición es un animal racional nuestro cuerpo en términos generales nuestra condición animal a lo racional que sería que nos distingue del resto de los animales que nos hace distinto ahora usted sabe que al principio de la modernidad se ponen muchas de las ideas de Aristóteles que quiere de carne hay que poner en duda esta idea de lo animal en el sentido de que mientras estamos compuestos es una parte animal no podemos entender nada no es una ayuda a entendernos a nosotros lo que va a hacer es precisamente decir no no es un animal el cuerpo es una sustantiva ¿por qué? porque que sea una máquina hay varias cosas por supuesto y esto lo sabemos va a distinguir el movimiento corporal de eso es lo primero que hace el carro el cuerpo es una máquina el movimiento del cuerpo es independiente del pensamiento ahora vamos a ver pero este pero ya saben de cargada habla de la res extensa del cuerpo que puede ser la res pensante que es la otra cosa fundamentalmente es que puede ser porque así es que a ver cómo funciona un reloj lo que piensa en la época de Descartes Descomponer una cosa descomponer un reloj entonces para entender eso lo que tenías que hacer era desarmar examinar cómo funcionaban las partes de manera que tú lo podías reconstruir todo el principio de estudio no se ha abandonado todo esto es una vigencia absoluta en el cuerpo es que el organismo es un conjunto todo nuestro organismo y todo nuestro cuerpo es un conjunto de partes la naturaleza total del organismo total del cuerpo depende de la organización de sus partes tenemos la fórmula en que podemos estudiar el cuerpo la forma de estudiar el cuerpo de todas sus partes por ejemplo cuenta dice supongo otra cosa que una estatua a la que Dios da forma de que sea lo más semejante a nosotros de modo que no solo confiere en su exterior en la forma sino que también dispone de las piezas requeridas para lograr que se muera respire y en resumen todas las funciones que no son propias no las podemos imaginar que nos proviene de la materia y que no lo impide de la solución de nosotros la idea de que el cuerpo es autónomo necesita a nadie es un pensamiento digamos los animales es de los menos más parecidos a nosotros el cuerpo es una máquina que como acaba de y que está directamente relacionada con los hombres con sus partes que va a ser de hecho lo que va a ser es mostrar cómo funciona ¿comentarios o alguna reacción? ¿no? ok entonces ya que hemos visto que hay por supuesto que lo voy a mencionar porque tiene que ver con todo esto y es en el tratado del hombre no llega a ello como el pensamiento el alma pero la idea esa es la idea general y con claridad todos los dentro de los procesos hay procesos necesariamente de todavía no sabe cómo funcionan los no tienen la mano el sistema nervioso entonces él tiene que explicar que se producen ciertos movimientos de manera autónoma o sea la idea es que hay autónomos y es un movimiento para explicar ese movimiento utiliza el concepto de espíritus animal este sobre filosofía del nacimiento los espíritus es un concepto que si no usa también para explicar para explicar sobre todo la posibilidad de contacto entre el alma porque lo que el renacimiento va a dar de enfrentar es justamente cuerpo y alma y el problema de cómo las dos naturalezas son se introducen el para cuando llega de acá ya se le ha agregado animales es decir hay unos característicos de los animales en general y que no tienen nada que ver pero los espíritus que transportan la formación de el lugar central que siempre se dice y a él informan las cosas o sea antes de pensar el sistema eléctrico que estuviera por todos lados etc lo que pensaba era que de todas partes y transmitiendo ese espíritu ¿por qué? ¿cómo se llama? ¿por qué? ¿por qué? necesita explicar los movimientos automáticos como los del corazón tienen que ser explicados y entonces la forma de que esos espíritus son animales y esto va a mostrarles la 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 toda esta alterada y desechada muy rápidamente como dejar así en cualquier caso los animales dicen lo siguiente bien dice a mí es un poco anterior por todo ello las más gruesas de sangre de la superficie exterior del cerebro de su sustancia la más pequeña como de las más de las más de las glándulas quedando toda en las glándulas que de la superficie exterior de donde fluye por todos lados hacia el interior y así la superficie exceptuando el que tal es para las más gruesas y conserva la conferida por el color del corazón en forma de sangre son espíritus alegrados los espíritus desde chino los espíritus están formados a partir del corazón lo acelera y sigue a medida que tales espíritus tales del cerebro se van produciendo los poros de su sustancia tales espíritus o medida o cantidad pero tales espíritus que miran o tienden a ello tienen fuerza para los en los que se insertan estos nervios para el movimiento de todos los miembros de esto de igual modo que acontece en las frutas y en las fuentes y en las fuentes de ya que las fuentes pueden salir del manantial hasta mover o incluso para hacerlas las palabras según los tubos que distribuyan el agua en verdad puede estar en la preparación de los nervios de la máquina con los tubos que forman parte de la máquina ¿no? los nervios en tubos cruzados a toda velocidad ¿no? ahora volvemos él ha distinguido estas cosas del animal que describe y explica que se alimentan respetivamente para producir el mono ahora hasta aquí todavía no nada que le parezca procesos cognitivos fuera para llegar para donde ¿no? pero bueno es la única mención cuando esta máquina posee o sea está describiendo la un alma racional el cerebro o sea el cerebro centric está organizada en el cerebro y eso a las del fontanero que se trata de cartesiano es una máquina de un fontanero que los registros lo que se regulan en todo si desea provocar los movimientos entonces este el tratamiento es que en realidad va a dejar el flujo ¿cuánto hay la opción que hace esto? ¿no? si hay digamos que ha funcionado hasta ahora lo van a decir si hay una serie de procesos que corresponde y el proceso cognitivo que esta máquina naciona estas máquinas sueñan no capaces de soñar ¿no es acá? no acá este pero es ¡No! la mención al cerebro piense que cuando Dios una como a continuación sede principal el cerebro que tenga sentimiento según las distintas formas en que esté la acción de los nervios en los poros de la superficie interior y entonces esto ocurrirá antes de que eso ocurra si me parece a mi si me parece muy impresionante Descartes está pensando en la máquina está pensando en la máquina ¿no? es decir está en el chorro y ahora lo que les voy a es la parte que son los fuelles los órganos de las iglesias que son los órganos de las iglesias los órganos de las iglesias y entonces a mí me parece que hoy este para describir como máquina útil tenemos a las posiciones computadoras no pues en eso o sea ha cambiado la máquina lo que estamos construyendo es esa ¿no? me ve en primer lugar está escribiendo largo pero está de el cuerpo humano funciona como uno de estos en donde los tubos van los 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 conforme el aire va en primer lugar por lo que los animales mueren estos van a ser más o menos abundantes pueden ser más o menos gruesas más o menos o más o menos iguales por medio de estos cuatro vamos a explicar los diversos temperamentos que en nosotros se dan lo que no depende del cerebro ni de los efectos es decir ya saben cuáles están hablando el fólico el sanguíneo y el fiammático ¿no? cuatro temperamentos hay una característica hay que decirlo ¿no? y son máquinas que tienen que la mente ¿no? cuatro pasos van como tristes no es una condición de la es una máquina de la máquina ahí tendríamos la primera que vamos a llamar proceso cognitivo el estado de ánimo o la una característica máquina dada por la máquina de la es la máquina y que se encuentren representados si estos espíritus que suelen serlo pueden ser iguales a los que nosotros de bondad generosa ¿no? es decir la expresión de la bondad generosa no se da en la máquina los expresiones no hay sobreabundancia de espíritus animales si sus partes son más fuertes no hay bien semejantes a los que nosotros confianza y valentía a la que se refiere a la forma fuerte provocará movimientos como aquellos que nos han si poseen una manera a los que muestran y besan si su agitación es similar a aquellos que nosotros revelan tranquilidad no traigo careciendo de tal estos mismos espíritus pueden provocar completamente iguales a los nuestros tratados de vividez constante identitud en ríos y luz ¿no? entonces esta es una máquina temperamental que aplica las edificios humanas eso es interesante es decir porque por supuesto nosotros somos inteligencia ¿no? es capaz de realizar ciertos movimientos entonces me quiero mostrarles en de cada esa máquina que los cognitivos son ¿cómo se llaman? están siendo pero no siendo lo que hace es que el pensamiento sea algo que está por respuestas de la máquina que pueda ser diferente humano al comportamiento meramente malo en este caso pensamiento es en este justo estamos en este en el caso de cap sí cuando decíamos qué cosas veamos que no todo todo lo que nosotros decimos que son es de son racionales una deliberación racional el problema de la simbólica fue reducir el pensamiento racional el cambio del paradigma que ahora la inteligencia va a producir ciertos procesos de reconocimiento del mar de voz etc son procesos a los que ahora no 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 es este tipo de procesos o sea lo que pasa es como o es como tipo es un proceso de pensamientos es que es otro tipo o sea la idea es que es otro tipo no es un pensamiento racional porque se ve se determina que una sí es porciones tal cual de entonces se equilifica el proceso por lo que tú crees construyendo la imagen de la la replicada de la inteligencia artificial proceso es la la identificación una ya identificación cuando lo dice ya eso lo pasa la imagen cerebral no ese es el problema nivel el nivel en el cual la y otro nivel que pues no eso es una silla y ese es el nivel es es artificial es es decir que no se por ejemplo entre dos en la digamos es que es con las figuras las figuras etc si o sea la 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 no sabe es como si tuviera no sabe la idea tradicional que vamos a ver ya sabes pero es una sensación se convierte en una imagen interna una imagen interna se convierte y entonces tienes sensación, imagen representación cuando tienes palabras no están asociadas o sea imagínense que ustedes hablan un idioma extranjero entonces ustedes pero no saben esas palabras no tienen ningún tipo de de imagen mental eso es lo que hace hablar un idioma que no saben entonces claro el tema último es que digamos todo el tema asociado de pensamiento pensamiento conciencia es una especie de círculo visional o sea es una imagen interna y palabras es una especie de círculo visional o sea si el componente que está faltando todo el tiempo es le llamamos conciencia o sea el famoso es la pieza tienes tienes la palabra y lo que falta la conciencia tú tienes una sensación están relacionadas entre ese es el el tema el tema va a colocar fuera vamos a ver que va a colocar fuera ya saben que el tema es súper es muy probable pero bueno vamos a llegar a vamos a apuntar porque la inteligencia artificial si muchos siglos sigue de que el organismo que podemos compartir de conocer y en función de conocer las partes podemos reproducir la inteligencia artificial con la inteligencia autónica es reproducir otra lamento de manera separada así que aunque ya hay robots que digamos percepción etcétera lo cierto de manera independiente de la de la lógica entonces que estos obnequivos pertenecen a la imaginación el sueño o por menos ese va a ser el otro gran uno de los grandes enigmas de memoria es que para los empiristas la memoria tiene crucial que es o sea yo me doy cuenta porque tengo una imagen de recordarme este es dominante pero es solo para este materialista porque la interrupción al la ley la interrupción en el biotán dije no no me da la 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 y la porque bueno este ya sabemos que las ideas son innatas y nacen dos o formados en esta sustancia racional que en el caso de los empirística, pero también como Hobbes, las ideas nacen de nosotros. Pero hay cosas muy interesantes hasta aquí. ¿Alguna cosa antes de pasar? Vamos a llegar a él, la descripción de las neuronas. Las dos posiciones, la posición de la produccionista, es la que trata de identificar la función de la croma y la que dice no, es el conjunto, es el todo. Pero bueno, nos dice Hobbes, la naturaleza, el arte comercial del mundo, está de tal modo, como en otras mundos, el arte comercial del hombre, que este problema es un animal artificial. Está de entrada ya deciéndonos que es un animal. También da un movimiento de miembros en alguna parte principal del mundo. ¿Por qué no podríamos decir que todos los artefactos que se mueven, que sean resortes y ruedas como lo hacen, tienen una vida artificial? Aquí también, por supuesto, que no lo hemos discutido a fondo, pero creo que es un tema que tenemos. ¿Cómo se está diciendo los autómodos? Los autómodos, la vida artificial, porque la vida es un animal, no se extiende una vida artificial. Es en realidad el corazón, sino un resorte, sino diversas filas, circulaciones, sino varias ruedas, entero, tan como el cuerpo. Entonces, el cuerpo, esas máquinas que hay, esas máquinas que hay, esas máquinas, el arte va aún más lejos, por la racional, ¿qué es la máquina? Esa, el hombre. Esto es la parte que me echo. En efecto, gracias a la gran Leviatán que llamamos Reputio, Platín, Siritas, un hombre artificial, aunque el mayor es el natural, fue a la fuerza que se fue instruyendo. Y en el momento en el momento en la alma artificial, un movimiento al cuerpo entero. Los funcionarios de la Judicación, el objetivo, nexos artificiales, la potencia del castigo, mediante los cuales el castigo ha sido vinculado a la sede y el objetivo de ejecutar su deber, son los mismos en el cuerpo natural. Los funcionarios de todos los miembros particulares, las salas populis, los negocios, los consejeros, las cosas precisas, la equidad de las leyes, la concordia, la sedición, la enfermedad, por último los convenios, las partes de este cuerpo político secreto. Asemejan a quien, o hagamos al hombre, pronunciado, ¿no? Entonces, guau, claro, ¿no? El cuerpo artificial, que se le da. Entonces, claro, no voy a seguir pensando con él, todos los problemas, con esta concepción. Pero, a mí me, me... O** un problema muy interesante, que nos... Nos sería... Tongo en partida, que es... Todo hombre es un problema, es la construcción de una política, y por eso me está. También todo hombre natural es eso, que trae la tona de las leyes de Fox y varios, que uno puede ver el alma como sí, o como lo vemos colectivamente, para hablar del humano. Sí, claro. Lo que está haciendo Fox, o sea, está pensando que el Estado es una mano, es la otra cosa. Claro, eso también es artificial. Todo esto se basa en que está ahí, que es como esta mano, sería como el Estado. Por eso se dice gobierno de uno mismo. El gobierno de uno mismo. Pero es interesante el salto, ¿no? Es el autónomo. Porque lo que les preocupa, por lo menos, es que el movimiento perpetuo es la máquina. Entonces, una máquina que está viva. Punto. ¿Sí? Si no... Y lo curioso es, al replicar el hombro, o sea, encierra mucho más lo artificial, ¿no? No. De dónde está. Esto lo dejo un poco como sugerencia. El camino que estamos siguiendo. Pero es muy importante. Pero es que nos vamos a dar cuenta que la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, sí. Un lado y todo el aparato que la... Lo dejamos ahí por ejemplo. Es muy importante. Muy breve. ¿No? Ahora... Sabes que, este... Y... Sabes, por supuesto, el materialismo... El propio materialismo de joven es... mesurado. ¿No? En términos generales... Por ejemplo, en el caso... La... 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 Ciencia, etc. Surgen. Si hay algo que... Digamos. Las ideas... Y... 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 Este... Porque además, de hecho... El solo hecho que pensemos que... ...puede ser autoconsciente de sus propios procesos. ...particularmente a la... ...es decir, él sí va, no sólo... ...es un francés empirista que construye su idea ...para que todo es máquina, todo es una máquina. De hecho, la mitrina... ...el hombre, ya no supongo... ...ya el hombre no supongo... ...una máquina que pone en mano... ...¿no? y... ...la máquina del movimiento perfecto. Entonces... ...¿qué define al hombre? ...una máquina que es... ...sí... ...y... ...movimiento... ...perpetuo. ...en principio, lo que gobierna... ...es el movimiento. ...y lo que... ...ide... ...para que los estados... ...estados... ...y... ...vos... ...al... ...y esta es una posición... ...a la de Descartes. ...que el alamán... ...que el alamán... ...alaman... ...son independientes del... ...este... ...sin el almen... ...y en el caso... ...y todos los estados... ...como... ...como... ...tiene... ...mice relación... ...como... ...lo dice así... ...quieren... ...de la palabra... ...y el... ...no... ...y... ...porque estamos... ...nos... ...la idea... ...nos ha... ...movido... ...es la que habla... ...no... ...y entonces... ...por supuesto... ...que es el hombre... ...a... ...el conocimiento... ...de las lenguas... ...y... ...que es... ...un... ...en... ...un... ...la palabra... ...por lo menos parlametrie... ...no... ...la palabra imaginar... ...porque creo que... ...todas... ...todas... ...de alma... ...pueden ser... ...a la sola... ...imaginación... ...la forma a todas... ...y así... ...el razonamiento... ...la memoria... ...como alguno... ... presentation... partes absolutas sino verdaderas modificaciones de la medula pintados en el ojo por una linterna marina entonces aquí voy a abrir porque con la parte de imaginación pero lo que está es que la imaginación es todo la razón no es el razonamiento no es más que una la juición no es más que una variable no es más que una variable este plan de carla había puesto en esta máquina la máquina podía soñar para tener imágenes y esas imágenes podían presentar digamos internamente es decir que los perros sueñan y si uno tiene los perros se dan cuenta parecen estar mientras sueñan entonces un poco para porque esto es un salto es un salto sumamente la tradición hay un grupo de mentales el sentido la memoria son perdón la falta la razón ciertamente las naciones siempre han estado como cada vez son se toman como por separado se toman como independientes y siempre y siempre entendida frente de el que sería ya y es todas estas facultades del alma que están asociadas se producen por lo que yo como en el sentido común vendría desde los ojos por los oídos en el sentido común lo que hacemos esto que sabe así es decir unificamos las en el sentido común ¿no? sabemos que es la función de la imagen y dejamos de hablar de el concreto cuando lo tenemos y hablamos del objeto nosotros ¿no? con esa podemos llevarlo a la memoria guardar más que la imagen con sus coordenadas la sería esa imagen sin sus coordenadas ¿no? de manera que en este momento en el que estás en fin el sobre ¿no? y esa es la es la función insisto de imaginación y la razón cuando ya has digamos es otorgado palabra forma el discurso entonces los animales estos tres primeros la la fantasía la razón ya serían propiedades es decir la formación de la palabra ahora algo que te carter ahora este por supuesto todo esto estaría en el alma parte del alma que todos conocen ahora dejar lo bueno con excepción de la fantasía no lo que está haciendo la metriega al decir de todos es decir está en la máquina es de donde se se o sea el producto de la máquina si es un modelo es un modelo así del entendimiento baja razón etcétera y del sentido común etcétera para este viaje hacia abajo no más bien dice este dice por ejemplo si lo que se no es una parte de esta vista de todo el cuerpo porque trazo el plan de una otra mi la abstracto mi sangre se la fiebre mi espíritu pasa la idea cada vez más entre las ideas y los pensamientos lo que no con lo que es así en el cuerpo o no podríamos pensar el cuerpo humano es un inmenso y construido que si la cada segundo llega a detenerse, los giran y sigue siempre su ritmo, fuera de los cuartos y de las otras, cuando las primeras arrumpadas, todo lo que fuera han interrumpido, el hombre es una máquina y hay una máquina, obviamente está en una posición que es compleja, vamos a ver que está contras en relación con las portes y no cartes y no cartes y no, ¿cuestión? Bueno, nosotros tenemos una experiencia artificial, que por un lado está siguiendo el pacificiano de que el hombre es una máquina, tiene todos sus órganos y reconstruye. También, que de alguna manera, el cuerpo, o por lo menos una máquina artificial, con la manera de que el cuerpo, que produce, andar en la máquina como una máquina sola, porque lo tenemos, es el marble, que es la máquina de verlo, es el medio, pero ahora sí, el principio es la máquina de verlo. Y por eso, la variación en el parco de la inteligencia artificial, porque Porque lo que la humanidad actual está tratando es reconstruir la maestría de alguna manera de la sensación. Reconstruir la forma en la que se produce el pensamiento. Vamos a hacer que la máquina piense. O sea, de hecho, la primera intervención artificial respondía más a la idea de una cosa aparte de tu cuerpo. Entonces, estos procesos lógicos. Esta segunda, es una idea muy materialista de la producción. Lo que tenemos que hacer es la máquina que produce. Ahora, dos consecuencias. La primera es que... ...aún cuando aceptemos el modelo de la inteligencia artificial, ...tratando de reproducir la forma química en la que se produce el pensamiento. Todavía no... ...todavía no... ...todavía no... ...el estado de reproducirlo, pero... ...¿por qué no lo reproduce? ...aunque es... ...aunque es... ...identificar... ...estas imágenes... ...que presentan nada todavía. O sea, ya... ...la razón... ...de la inteligencia artificial. En cualquier caso... ...las consecuencias que están... ...aunque... ...sí seguimos... ...los pensamientos son correlativos... ...podemos armar una máquina que piense... ...habremos identificado... ...los pensamientos. O sea, ¿por qué? ...los pensamientos. ...los pensamientos... ...los pensamientos... ...los pensamientos... ...la aplicación material... ...lo cual, insisto... ...todavía estamos... ...y sobre todo... Aquí es incómodo. Pero bueno, vamos, vamos. Las dudas. Está desolando. Finalmente, a pesar de sus posturas, no creo que se logre un buen tiempo. La base de los textos. La base de los textos. La base de los textos que tenemos en el mundo físico y el papel de los textos. De hecho, para hacer la característica habría que ver si que cambien con forma. Ah, con la base de los textos. Que tienen como alrededor esa parte de los textos. Que tienen ideas y pensamientos. Y que cambien. Que cambien conforme. Ah, con la base de los textos. Es que parece que se... O sea, no. Una vez que lo describes, no. Es que... Es dinámico. Ah, sí. Si es una máquina... que se recrea. Esa y... hace. Es increíble. Pero bueno... Pero la otra. Pero la otra. Yo un poco tratarles de... ¿De dónde vienen algunas ideas sobre la humanidad? La idea de la humanidad artificial, ¿no? La idea del hombre máquina. Yo no sé... A mí la idea del hombre máquina... No sé... A mí, ¿no? ¿Para que soy una máquina? No sé... No sé... Me da de máquina. Pues frente a un problema que se encuentra... Yo creo que es independiente... Sí... Es una vez... Ahora todo lo que te gusta... Claro, es como... ...ya... Es decir... Sí, estás esperando que se te opine... De... y pero tal vez no tu mente pero si lo práctico y eso puede llevar que se tomen medidas analizadas si esta tendencia de que el cuerpo es mágico ya no habría esta idea esta idea de procurarlo más allá, no solo con los perros incluso todavía el cuerpo funciona de determinada manera de esta manera son muy específicos cuando resulta que no funcionan igual en las diferentes personas entonces este se sustenta en la fuerza a cierto punto los hace para aplicar el pensamiento un poco más radical después pues ciertas opciones que algún fundamento para cuestiones materiales y el cuerpo como máquina pues desvinculación no no se puede ver los van no pues no pues ya hay una cierta que es curiosamente este uno podría echar entusiasmo ante la idea en el hecho de que va a tapar el cuerpo para recuperar habilidades que es así puede resultar bueno pero el hecho de que imáginas productoras no sencillamente cuenta la forma y el propio de esos comportamientos para que la ciudad también requiere eso en el caso de el en el caso de lo es que 20 20 20 pero es interesante porque en ambos casos nos lleva cuando cumplimos una función ¿cuál sería? ¿cuál sería esa función? ¿no? 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 no? ¿no? 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 Ok, muy bien. Incluso ese es el tema. ¿A este? ¿Cómo? ¿En serio? el automata es una máquina no es o sea, si sigue procesos causales pero no es problema es simplemente a las mujeres le dejan determinados o no explica el que es una opción es que por el el automata necesariamente tiene que cumplir una opción es que digo que no o sea, porque incluso si nos vamos a decir, una célula es una máquina que podría cumplir ¿cuánto lo estás haciendo? porque si no, tendríamos que saber que hay de nuestro programa ok, yo creo que están evitando el tema que es el trabajo estamos estudiando filosofía claro, no nos imaginamos metidos armando coches pero si fuéramos siempre no es gratuito la clase pasada las máquinas son para pensar en máquinas no es para hacer o para otras cosas pero es decir si fuéramos las máquinas funciona sería el trabajo todos tienes frases de una máquina y tienes que tratarlo tienes que la comida a nivel de trabajo somos empresas somos los engranajes somos los engranajes de la máquina está o sea ya se está nosotros los engranajes entonces digamos dijeron o sea tiene que ver con esto y que no tiene que ver ¿cómo te llamaron? Carlos 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 estaba siguiendo la idea de máquina como para hablar de divergente es decir lo normal es lo no máquina hay algo de eso las máquinas la capacidad de un estándar que además es decir no se la máquina conflicto como máquina sobre todo procesos maquímicos los maquímicos estamos en lo posible pero ahora no se no se no se no se no se imagina que en algún punto la percepción para generar un lenguaje podemos imaginar como nos obliga a pensarnos a nosotros una escapatoria como no ser mal con la emboscadura orgullamos todos donde no haya si tenemos máquinas pero un poco lo hemos envueltos en esta en esta dificultad no es fácil la idea de si aceptamos que las máquinas entonces como máquinas y que implica un cierto régimen no se conflicto es decir es es que por ejemplo como dice el compañero desde el mismo inquisitorio en el momento de la fe yo creo que no le haya creado para la compañera yo le haya creado para hacer no se lo que es o sea lo que es desde 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 múltiples para las que se no se como que lo es para que necesariamente la razón por la que piensas pero no es algo hacer por ella mismo o sea yo sí claro en ese sentido es decir una mantilla es más fácil puede servir para un montón de cosas es una herramienta no es una máquina una máquina además también sirve pero todas esas otras se las damos nosotros no no la quiere porque no hay entonces ahí ahí lo dejamos vamos pues pues Navega